Eres el azul Que soñó mi mañana gris Arcoiris, luz Presagios de un amanecer En tus brazos, amor Caricia sin fronteras Rojo clavel Rosa en abril Eres el azul Surgiendo en la neblina gris Alucinación Otoño y luces en París En tus brazos, amor Viajeros en un mar azul Un barco sin timor Sin dirección Sin rumbo Sin bandera Sin temor Tu cuerpo con mi cuerpo En comunión Con el viento Con el viento a favor En plenitud Horizonte sin fin Azul Azul Eres el azul Surgiendo en la neblina gris Tenue en la neblina gris Tenue en claridad Romance de acuarela Y luz En tus brazos, amor En tus brazos, amor ¡Vamos! ¡Vamos! Sin timón, sin dirección, sin rumbo, sin bandera, sin temor Tu cuerpo con mi cuerpo en comunión Con el viento a favor, en plenitud Horizonte sin fin, azul Eres el azul, surgiendo en la neblina gris Tenue en claridad, romance de acuarela y luz En tus brazos amor, marea y mar Con el viento a favor, en feliz plenitud Sin fin, azul Sin fin, azul Sin fin, azul